La Nación, siempre, siempre en el corazón del tachirense. Conectamos con el enlace radial informativo desde las fronteras venezolanas. Desde San Antonio del Tachir actualizamos lo que es noticia en parte de las fronteras venezolanas. Soy Jonathan Maldonado. Se agudiza el malestar entre la ciudadanía de la frontera por los continuos cortes de electricidad. Los afectados piden a Corpolet evitar las prolongadas suspensiones ya que unido a la falta de gas eleva aún más las dificultades para hacer sus actividades. Este jueves representantes de la Cámara de Comercio e Industria de San Antonio y Ureña así como el Gremio Aduanero, el Transporte Internacional y las Almacenadoras en compañía de los alcaldes de Bolívar y Pedro María Ureña, William Gómez y John Carrillo respectivamente solicitaron ante el Consejo Legislativo del Estado de Tachira la apertura de los puentes binacionales para el paso de vehículos de carga internacional. Viajamos al norte de la frontera noroccidental de Venezuela. Allí se encuentra nuestro compañero Jorman Cruz desde el estado de Zulia con más información en temas de frontera. Adelante Jorman. Gracias, Jonathan. Este jueves, un accidente automovilístico dejó dos muertos y tres heridos en la troncal del Caribe, perteneciente al municipio de Guajira y que paralizó el paso de vehículos que se dirigían a la frontera con Colombia. Según reportes del periodista Aljimiro Montiel, el hecho ocurrió en el sector Juruba, al sur de Paraguaipoa. Continúan los cortes eléctricos en los municipios o fronterizos de Mara, Guajira y Machiques de Perijá. Pobladores se dicen estar cansados de los desmedidos racionamientos que los afecta a cualquier hora, sin contar con la falta de productividad económica que esto genera. Desde la costa oriental del lago, en el estado Zulia, para el enlace radial informativo, reportó Jorman Cruz.